Hola, bienvenidos nuevamente. Mi nombre es César Gaviria, administrador del canal ABC Beneficio. En esta ocasión les traigo un video referente a ingreso solidario, en el cual ya, como sabemos, el Departamento Nacional de Planeación ya no será el encargado de administrar este programa, sino que será Prosperidad Social. En este video les mostraré algunas preguntas y respuestas que da directamente el Departamento Nacional de Prosperidad. La primera pregunta sería, si soy beneficiario y no he reclamado mi primer giro, ¿ya no me van a pagar? Entonces acá, si eres beneficiario, hay que tener en cuenta eso, si eres beneficiario, es decir, si consultaste en abril y apareciste en la lista. Entonces acá, informa. Entonces recordamos que a los beneficiarios que por algún motivo no han reclamado sus recursos o que estos permanecen en sus cuentas. El dinero no se pierde y puede tener la tranquilidad de tenerlo disponible. Entonces el inconformismo de muchas personas que son beneficiarias pero no han recibido ni el primero. Entonces la tranquilidad no va a estar porque no han podido retirar el dinero y debido a la pandemia muchos lo necesitan. Entonces acá veamos las respuestas directamente que dan, en este caso, Movi. Acá le informa un usuario, le informa de que el primer pago le llegó por Movi pero no le volvió a llegar ningún otro pago como tal. Entonces directamente lo que hacen Movi y Godavi Plata es escribirle a las personas y pedirles que por favor le envíen la información por el interno. Acá viene otro proceso que es importante. Si esta persona, acá esta persona dice que si recibió el primero y el segundo pero el tercero no lo ha recibido, entonces la entidad bancaria le dice que no está en la base de datos. ¿Qué se hace? ¿Dónde se reclama ese dinero? Según David Plata en este caso no está y ya van a hacer el tercer giro. Si no recibe el tercero. Entonces acá le dice el Departamento Nacional de Planeación es que usted no ha pedido el beneficio y recibirá los pagos pendientes. El programa seguirá girando el beneficio hasta diciembre. Recordemos que mes a mes se van a girar 160 mil pesos por familia. Y en su caso el abono será reasignado por Prosperidad Social en próximos ciclos a otra entidad financiera. Ya directamente Prosperidad Social según lo que dicen acá va a utilizar otras entidades financieras. Esperemos que como Prosperidad Social maneja David Plata y EFETI, entonces esperemos que sean esos mismos entidades financieras. Entonces recordarles que Prosperidad Social va a ser la encargada para esta nueva etapa de ingresos solidarios. El giro probablemente esté planeado para este fin de semana o para el otro fin de semana. Hay que esperar las fuentes oficiales como tal que la doctora Susana nos informe. Y esperemos que en estos transcurso de la semana informe la fecha exacta para ingresos sube a hoy. Entonces espero que les haya gustado. No olviden suscribirse y darle me gusta. Recuerda suscríbete al canal. Hasta la próxima.